Aprovecharse, después de equivocarse en la especial anterior, en los tramos iniciales con los neumáticos, elegía un tipo KP, un neumático que parece iba mejor para estas condiciones. Un neumático más estrecho, con una superficie, unos dibujos más abiertos. Ahí tenemos unas condiciones realmente inesperadas para lo que es el Dali de Turquía. Y Solberg iba a ser tercero en este tramo a 12 segundos del mejor tiempo.